buenas noches el día de hoy vamos en este vídeo a mostrar cómo instalar el argis 10.1 sin ningún error crackado total y completamente además vamos a instalar la herramienta target el geosoft target y entonces vamos ahí vamos a entrar al programa primero aquí está por favor estos son los tres programitas pesan alrededor de 5.17 gigas si es que lo requieren voy a dejar abajo en la descripción del vídeo mi correo si necesitas el paquete por favor me contactas ya vemos cómo te lo puedo pasar creamos una nube temporal y si eres un alumno mío el que está revisando ten por seguro que ya lo tienes entonces es esta misma data la que te voy a transferir y pues vas a proceder a la instalación tal y como te lo estoy mostrando en este tutorial muy bien entonces vayamos vamos a entrar al argis 10.1 si antes de eso por favor necesito que verifique dos cosas uno que tu computadora es vamos a entrar con windows r acá la ventanita ejecutar que tu computadora es 64 bits no importa la versión que tengas ahí está 64 y windows 7 y lo otro es que verifique es en el panel de control que tienes instalado el microsoft net framework un ratito acá está programas y características tengo aquí en activar o desactivar las características de windows y me reviso aquí microsoft net framework 3.5 si hay otras versiones que se pueden tener por algún requerimiento de un programa pero para el argi necesitamos que tengamos la 3.5 de lo contrario el programa no va a correr así que si tienes estos dos vamos a la instalación muy bien lo que tenemos es aquí la vamos a instalar primero el licencio manager aquí vamos a entrar al free rules release version licencio manager luego entró al archivo setup y lo voy a encontrar como administrador sí y es una instalación típica aquí te va a decir todo siguiente como yo lo tengo instalado me está apareciendo eso siguiente siguiente aceptan los términos y condiciones y listo se acabó luego qué vas a hacer una vez que ya tengas instalado esta parte sí a ver voy a voy a instalar lo siguiente siguiente va a instalar voy a cortar el vídeo en algunas partes para hacer más rápido esto ya están se instaló luego voy a entrar a la carpeta license file y voy a ver que tengo un archivo que dice service txt aquí por favor donde dice fan escobar debe haber un espacio después de server y un espacio después de escobar si es así está ok tu archivo vas a poner el nombre de tu equipo si lo sabes tipea lo pero yo te recomiendo que mejor vayas a equipo en explorador de windows clic derecho propiedades y ahí tengas el nombre del equipo dice fan escobar si quiero copiarlo me voy aquí a cambiar configuración lo copio clic derecho no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo. Nuestro programa ya debe estar correctamente instalado. Vamos a verificar abriendo el ArcMap. Dentro del ArcMap vamos a entrar a la barra Customize. Y vamos a ver que en Toolbars ya tenemos la opción Geosoft Database, Geosoft Extensions y Geosoft Geocampstream. Entonces vemos que la instalación está correcta. Ahí está la barra con todas sus herramientas. Ya en otros tutoriales futuros vamos a ver la aplicación que tiene el Geosoft. Principalmente lo voy a usar yo para realizar perfiles geológicos. Muy bien, espero que te haya gustado el tutorial, que te haya servido y si tienes algún colega que le sirve pues compártelo, dale un pulgar arriba, comenta y pues repito por última vez que si es que deseas toda esta información me escribes al correo y yo con gusto te la estoy compartiendo. Hasta un próximo tutorial.